Sé que tu amor he de olvidar, sé que jamás has de volver Y que sin ti mi felicidad es imposible de obtener Y aunque yo sé que no vendrás, yo guardo viva la ilusión Y cada vez espero allá, tras el teléfono tu voz Una y otra vez espero oír, oír tu voz Con inquietud y pido a Dios que seas tú Pero al contestar compruebo confesar que no es tu voz Y siento en mí un gran dolor A sola ya, al reflexionar, me sobrepongo Porque sé que es mejor ver la realidad Y no soñar con tu querer Pero es tan grande este amor Que al poco rato, otra vez, otra vez Vuelvo a pensar con emoción Que un día al fin vas a volver Una y otra vez espero oír, oír tu voz Con inquietud y pido a Dios que seas tú Pero al contestar compruebo confesar que no es tu voz Y siento en mí un gran dolor Ojalá, 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 al contestar Y no es tu voz Y no es tu voz Y no eres tú Y no eres tú Ojalá, ojalá, al contestar Y no es tu voz Y no es tu voz Y no eres tú No Y no eres tú Ojalá, ojalá Y no es tu voz 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 Y no es tu voz